San Marcos de Rocchac, Jalapalo, Chacacuna Ayichay. San Marcos de Memoria de Parlamas, Jesus. La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Víspera Tocco. Este costumbre, lógicamente, desde el décado de... Cae costumbre ja mil novecientos treinta o atapim, hay arerja, cae distritupi, jalapalo su tío. Veintiocho de julium, hatum punchao. Caipimkosinerakuna sumahtaylanukunku, mikuikunakampumangapanankupah. Yahtayuhkunam, acarikidariska urhukuna mengeringku. Kunangmi, pampacaka talicanghaku. Cae chakamkachkang, la samantahuk uraspuriribi. La palyankum, llamkai kunamangringku. Machu kunapas, huaynakunapas, sipaskunapas, warmachakunapas. Caipawangmi imatapas sururanku. Caikostumbrinko, hasta wankauzanampah. Asuangayinsacha taripim, barrio kunayayinakunku. Caimi hatumatipanakui. Acá estamos cerca del río. Hemos venido como 10 kilómetros y... Hemos escogido nuestro palo del barrio arriba. Vamos a cortar esto. Hemos escogido entonces... Vamos a miskipar primeramente para cortar nuestro palo. Todos del barrio arriba. Luego de chumar para llevar al río. Nanakar savesko. Anyoham izkan barrio Manta Kani. Abilo imanta, zahitai inantapacha. A wajantik sinam bispirata, chichiro anikuña. Sinayatah uruchu pagaputat. En pachakam izkai kilómetros karu pichaxka. Kunan punchao michai pikazo. Ganar barrioan, ha wana kuna ikopaa. Ham konachiki ha wankitsi. Pi a tenkipai okat janta. A tenkipai okat janta. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 Apagrupon sacha kuchos k El pueblo de Guadalupe Don Juan Juan la colonia de Guadalupe a llamanca jistiquipte y copas. Manam caepeja pipas jipapichu cancha, ya panchik miriki, caecha cantaja por índice. Caecha cam, chunca o ataña junjatshacara, unan puncha o mantaja a jennyamkang, hachcaruna suma taña por iri con antipaja. ¡Espuesto Santo Rosa! ¡Espuesto Santo Rosa! Kutinanko Paja, huar mi cunáñamkala palo, jenata ruranko. Autoridad cunata gaspita jenawataruspanko, Iglesia Poncomanchayanko. ¡Palanca! 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 Enaspa, runa manta, chacatajina ruranko, alichashachacaman bendicioncunata ya nampa. San Marcos de Roqchah yajdapi, xalapallo causat cangrach, yajdapa allingnengpach. Manampipas pitapa tiyaliinchu, comunidad yamnyao opeje. Caey yajtam yachaininkunata cuyan, Hinaz Pajabari Chihuanchik, imáina Cuskayamkai, ay impunikas janta.